¿Sabes por qué nacen más mujeres en el mundo? El gen femenino es lento y resistente y el gen masculino es rápido y no resistente. Así como la mayoría de las personas necesitan usar frenos en los dientes para enderezarlos, la mayoría de los hombres necesitan la circuncisión para corregir la curvatura del pene. Cuando el pene está torcido, el orgasmo se produce lejos del cuello uterino, por lo que el gen femenino puede alcanzarlo porque es más resistente que el gen masculino. Cuando el pene está recto, el orgasmo se produce en el cuello uterino, por lo que el gen masculino llega primero porque es más rápido. Si el hombre tiene un pene recto y quiere tener una niña, No puede permitir que el orgasmo ocurra en el cuello uterino, el orgasmo debe ocurrir en la entrada. Otro beneficio de la circuncisión es que el pene circuncidado siempre cabe en el cuello uterino. Acaricia mejor el cuello uterino. Desprende el cuello uterino con más facilidad y si el movimiento se hace rápido, el glande del pene vibra en el cuello uterino y cuando el pene vibra en el cuello uterino, el dos cuerpos vibran juntos. Como si fueran un solo cuerpo. Tan macho es el hombre que tiene los beneficios de la circuncisión y el matón es el hombre que piensa que es más hombre que otros hombres. Cuando hablan de sexo, también utilizan la apología del racismo. Si el hombre tiene una curvatura muy pronunciada que la circuncisión no resuelve. Existe una nueva cirugía conocida como curvatura de Peyronie que debe realizarse en el cuerpo cavernoso del pene. Hubo un artículo en el New York Times sobre esta nueva cirugía. Un artículo en el Código en el Código en el Código en el Código en el Código.